¡Buenos golpes! ¡Gracias! ¡Guerra el 3-3 con reino de la urbita de la área objetivo! ¿Tienes permiso para disparar a todo el personal enemigo? ¡Buen tiro! ¡Directo! ¡Buen efecto con el objetivo! ¡Buen tiro! ¡Buen efecto con el objetivo! ¡Directo! ¡Directo con poco combustible! ¡Regresando a la base! ¡Copiado! ¡Bombardeo estratégico en el camino! ¡Impacto sólido! ¡Buen efecto sobre el objetivo! ¡Ambiando cargadores! ¡Buen cometidos! ¡Buen hack! ¡Buen politically! ¡Buen incentivadas! Placa asegurada. Baja confirmada. Ataque de morteros sin en el área. Asegurada. Nos queda un minuto. Ataque de morteros sin en el área. Ataque de morteros sin en el área. Ataque de morteros sin en el área. Quedan 30 segundos. Ya está confirmada. Tomamos la delantera.